Hola de nuevo, continuamos con una ponencia más de las jornadas GVSIG, en este caso sobre otra infraestructura de datos espaciales en la que ha sido implementada con GVSIG Online, un caso de éxito, y la ponencia sería implantación de la infraestructura de datos espaciales de Talavera de la Reina, municipio de Toledo. Nos la va a dar Luis González del Ayuntamiento de Talavera. Luis, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Me llamo Luis González y como ha dicho el compañero Mario, soy el topógrafo municipal de Talavera de la Reina. A lo mejor podría empezar presentándome diciendo que tengo una dilatada experiencia en el ámbito de la topografía, he trabajado en empresas de trabajo en el ámbito privado y ahora ya en el ámbito público, entonces pues más o menos viene bien para saber por qué digamos un topógrafo puede estar en un ayuntamiento y qué es lo que puede aportar. En este caso, sobre todo para el tema de la infraestructura de datos espaciales, pues cómo se nos ocurre el integrar un GIS, que al final la gente se refiere a la IDE como el GIS corporativo, cómo se puede integrar esta IDE en los servicios municipales. Pues voy a pasar directamente a la presentación que a continuación vamos a poder ir viendo todo esto que estaba contando, cómo se ha realizado. Vamos a empezar con la presentación. Vamos a contar cómo se ha implementado la IDE con el programa GVSIC en mi municipio. A ver, voy a hacer primero una pequeña presentación de dónde estamos, que Talavela de la Reina es un municipio que está situado más o menos en el centro de la península y que está muy bien comunicado, sobre todo con Madrid, por carretera, también por tren y más o menos es un municipio bastante grande, está integrado dentro de los grandes municipios, tiene una superficie aproximada de unos 19.000 hectáreas, de las cuales más de 1.500 son urbanas. El resto, pues hay un montón de parcelas rústicas o diseminadas o como quieran llamar. Tenemos una serie de polígonos industriales que ahora mismo albergan bastantes empresas y tenemos también tres pedanías con bastantes vecinos, en las cuales entre todos estamos sumando más de 85.000 empadronados, lo que quiere decir que somos la tercera o tercera ciudad más grande de Castilla-La Mancha. O sea, tendríamos por adelantado Bacete, Toledo y a partir de ahí estaríamos nosotros. Entonces, en un municipio como el nuestro, yo creo que era fundamental tener este tipo de aplicación o utilidad para poder manejar la información. Vamos a empezar, si acaso, con los temas un poquito más áridos, para luego ya pasar algo un poquito más práctico de lo que es la IDE y es que todos tenemos que tener en cuenta que a la hora de implementar un tipo de proyecto de este tipo, pues exige una serie de costes que suelen ser bastante altos, pero que luego a la larga enseguida se le saca partido. Entonces, nosotros hemos recurrido a fondos de los denominados estructurales que nos apoyan desde, tanto desde Europa como desde el Estado central, para poder hacer o desplegar una serie de proyectos que están integrados, en nuestro caso, con los fondos FEDER, los fondos estructurales europeos, y en las famosas líneas de financiación EDUSI. Nosotros hemos recorrido una de las líneas. Estas líneas suelen tener asignado un determinado presupuesto, que en este caso son 335.000 euros, de los cuales tú te los puedes gastar en un determinado tipo de proyecto. O sea, hay una línea de financiación que está dedicada, por ejemplo, a temas industriales, se podría entender acoger a esa. Nosotros hemos acogido a la línea de Smart Cities. Esto, ¿en qué se resume? En que, del coste total del proyecto, Europa nos va a financiar un 80%, lo que quiere decir que para el municipio solamente el coste que tiene que asumir es un 20, lo que facilita la implementación de este tipo de utilidades en un municipio, ya sea grande o pequeño. Nosotros le hemos dado mucha importancia a los proyectos que se integraron en la Agenda 2030. A ver, es fundamental ahora mismo que todos los municipios, todas las administraciones públicas, pues tengan muy en mente que todos sus datos tienen que ser y que son de los determinados ciudadanos y de las administraciones. Por lo que es muy importante dar una transparencia y dar un servicio a los ciudadanos que, con el uso de este tipo de aplicaciones, se podría venir reforzado, ¿vale? Toda la información que es útil y que nosotros tenemos en el ayuntamiento, cuanto más sencilla y de una manera gráfica, interactiva, se les pueda enseñar tanto a otras administraciones como a los ciudadanos, siempre será una ayuda. Además, de esta manera, pues eliminamos una parte de esta brecha digital que tenemos y nos podemos poner en Internet, que al final, si no estamos en Internet parece que no estamos en ningún sitio, pues de esta manera ponemos al municipio en el mapa. Como explicaba al principio, yo soy topógrafo y cuando me incorporé a esta administración pública, mi pensamiento estaba como podía ayudar a los ciudadanos. Entonces, en mi caso, yo estoy integrado en varios departamentos de manera transversal en todo el ayuntamiento que están relacionados con la cartografía. Entonces, yo me di cuenta y nos hemos ido dando cuenta en los diferentes departamentos, tanto sea de urbanismo, de obras, patrimonio, catastro, que hay ciertas carencias que se tienen en cuanto a la hora de manejar esta información. Hay mucha información disponible en el ayuntamiento. En un principio parece que está como muy compartimentada en diferentes áreas y parece que es muy difícil que los ciudadanos accedan a ellas. Se tiene que, al final, ir de un departamento a otro para conseguir una información que, a lo mejor, se podría dar de una manera más rápida. Además, si esta información se puede dar a través de Internet, yo creo que le puede resultar a un ciudadano muy útil el no tenerse que desplazar hasta la propia administración si puede tener los datos ya desde su propio domicilio. Entonces, ¿qué necesidades se trataría que nosotros vayamos a cubrir? La primera sería que los ciudadanos o los propios técnicos del ayuntamiento pudieran ver la información que hay en el ayuntamiento de una manera muy inmediata, rápida, gráfica e interactiva. Ahora mismo, los técnicos, por ejemplo, todavía se recurren a, por ejemplo, el plan de ordenación urbana se tiene en papel y se suele consultar en estos archivos o archivadores donde está toda la información. También se recurre a diferentes informaciones que están en otras administraciones. Se recurre a catastro, se recurre a registro, tal. Se podría intentar resumir todas estas en una sola aplicación. También es interesante tener un único callejero que además recoja todos los cambios que haya tenido la ciudad. Y se trata de que la gente pueda tener toda la información que quiera poner que esté referenciada, o sea, que tenga de base una cartografía que esté actualizada. En resumen, ¿qué es lo que se trata con este proyecto de hacer? Se trata de que toda la información que sea susceptible de estar puesta en un mapa que esté en diferentes departamentos, que se pueda difundir de una manera unificada a través de una sola aplicación. ¿Cómo hemos tratado de dar solución a este problema? La resolución sería mediante un geoportal que podría estar integrado dentro de las páginas propias del ayuntamiento o en las páginas de los diferentes departamentos cada uno fuera publicando su información a través de una aplicación ID. Vamos a poner un ejemplo para que podamos seguir cómo sería el proceso. Ahora mismo, un ciudadano, cuando tiene algún determinado problema, se tiene que dirigir al ayuntamiento, incluso en estos casos, a pesar de que ha pasado ya el tema del COVID, todavía hay que recurrir a la cita previa, se solicita acceder a una determinada información. Yo quiero pedir una licencia para arreglar un patio, por ejemplo, y entonces tengo que ir al ayuntamiento y poner una instancia. A partir de este momento, el técnico tendrá que resolver el expediente que se ha iniciado con esa primera consulta. ¿Y cómo se suele hacer? Normalmente, esta persona que sabe dónde vive, te dice su dirección y el técnico suele recurrir al Google Map. A través del Google Map vamos a saber o tener ubicada la posición donde está el problema. Luego, se suele dirigir al catastro para saber la referencia catastral de esta determinada vivienda, porque luego nos va a ser muy útil y además se suele poner en los informes. Además, si esa vivienda, para saber si tiene alguna ordenanza que hay que aplicar o tiene que cumplir algún determinado requisito, tendríamos que dirigirnos al plan de ordenación municipal, al PON, para saber si tiene algún condicionante que se deba cumplir. Entonces, o recurrimos a los archivadores o dentro de la web de Talavera de la Reina tendríamos en el apartado urbanismo el PON y habría que consultarlo. Estamos viendo que al final estamos andando por diferentes páginas web, Google Map, la sede de catastro, etcétera, para resolver un determinado problema. Entonces, ¿cómo se debería de resolver o sería mucho más útil para nosotros? Si con una sola aplicación, en un entorno unificado, por ejemplo, pinchando en la web que estamos viendo en el enlace resaltado en azul, solamente tendríamos que entrar en una página web y ahí, ¿qué hacemos? Encendiendo o apagando capas, podríamos encender la capa de catastro, encender el PON, apagarle, superponer imágenes de, por ejemplo, ortofotografías en las cuales podamos ver cómo ha ido evolucionando la ciudad, ver qué problema tiene esta vivienda y en qué zona está ubicada, por ejemplo, del PON. Y podríamos indicarle a esta persona si puede hacer ese tipo de reforma, si puede hacer una determinada construcción o no, simplemente utilizando una aplicación, no como hasta ahora que esto pueda hacer que el proceso o el trámite sea bastante más largo. Es más, con esta aplicación, con las páginas que sean accesibles por el usuario, o sea, un ciudadano va a poder ver pinchando en la zona que él quiera qué aplicación tiene el PON. O sea, toda esta información va a ser pública. Por lo tanto, a lo mejor va a reducir el número de visitas que tenga que ir al ayuntamiento. Hay ciertos trámites que seguro que se tienen que seguir obligatoriamente pasando por la administración, pero otros, si simplemente se hace una consulta, a lo mejor entrando en este visor va a evitar ese desplazamiento del ciudadano al ayuntamiento. Ahora mismo es cierto que en el proceso en el que estamos, en la aplicación GVSIF que está trabajando, lo tenemos un poco en preproducción. Estamos haciendo pruebas realmente, pero ya ahora mismo se pueden utilizar muchas de estas capas. Yo en mi caso hay ciertos informes y ciertas consultas que las estoy resolviendo ya entrando en las 4 o 5 geoportales que tenemos ahora mismo accesibles mediante la dirección web que hemos visto antes. De esta manera, estoy resolviendo casos bastante más ágilmente que anteriormente, porque con una sola aplicación puedo ver a la vez Catastro y el PON, por ejemplo. Por lo que yo creo que a pesar de estar en modo previo, en modo preproducción o beta, como dicen los informáticos, es plenamente operativo. La base tecnológica que se ha utilizado para implementar esta aplicación se ha desarrollado mediante GVSIF. Y ahora mismo las dos empresas que en UTE nos están desarrollando el proyecto son Scolab y Laberid. Realmente son conocidas por la asociación de GVSIF. Entonces, estamos utilizando todo el potencial que tienen de su sistema para poderlo implementar. Ahora mismo se puede separar esta aplicación en tres diferentes soluciones. El GVSIF online, que es realmente donde vamos a ver todos nuestros avances de una manera muy rápida. Incluso vamos a poder hacer una serie de operaciones rápidas, muy sencillas, a través de solamente el navegador. Y también tenemos otras dos aplicaciones un poquito más avanzadas. Estaremos hablando del GVSIF Desktop, que es la aplicación donde ya en puro y duro vamos a poder hacer nosotros nuestros propios mapas base, que podríamos luego integrar dentro de la aplicación del software de navegación ligera. Y además incluso podríamos relacionar bases de datos o añadir cualquier tipo de información, realmente haciendo un procesado más avanzado. Esta parte sería un poco más técnica y la harían técnico, o sea, no lo hace, digamos, el ciudadano, ¿vale? Y hay un apartado más en el cual nosotros podemos añadir información a nuestra web mediante la aplicación Maps de GVSIF que es lo que nos permite en campo y en tiempo real añadir información o actualizarla. O sea, podríamos dirigirnos a un determinado punto y si queremos actualizar el mobiliario urbano, con esta aplicación Maps tomaríamos una fotografía, añadiríamos la información que quisiéramos y en tiempo real se actualizarían la base de datos y el mismo mapa en nuestros servidores. La arquitectura, como podemos ver, es de tipo SAS y ahora mismo se está desarrollando con software libre, que es en este caso GVSIF. La publicación, el catálogo de productos, se ha desarrollado con aplicaciones que son libres, como GeoServe y GeoNerd. Y la base de datos está desarrollada en Postgre. Todo esto es, digamos, las tripas de la aplicación. O sea, realmente lo que nos da, hemos visto la parte frontal del sistema que es los navegadores y aquí en la parte de atrás este es el funcionamiento real de realmente las bases de datos que están albergadas en nuestros servidores del ayuntamiento o en la nube, porque también nos permite esta... Ahora mismo, estos son los visores que tenemos publicados en modo beta, que son cuatro. Tenemos el visor de turismo, el visor de distritos y secciones espaciales que se creó para cuando fueron las elecciones. Las personas podían consultar el colegio electoral en el que podían ir. También integramos el visor de medio ambiente, en el cual ahora se pueden ver hasta los arbolitos. Y tenemos un visor de urbanismo en el cual se puede consultar el POM de manera interactiva y donde podemos ver ahora mismo mapas de cartografía histórica antigua, se pueden ver ortofotos antiguas y más aplicaciones. Estos coportales tienen una imagen gráfica interactiva en la cual podemos ver, por ejemplo, por colores y accediendo a la leyenda podemos ver en qué parte estamos pinchando y de una manera muy sencilla, consultando y pinchando en la idea de información, vamos a poder preguntar sobre una determinada área al hacer clic sobre ella. Esta imagen que vemos aquí es el portal del censo. Como comentaba, uno de los portales que se implementó enseguida fue el de medio ambiente y ahora mismo aquí podemos ver en esta imagen todos los árboles que hay ahora mismo inventariados en Talavera de la Reina. Cada puntito de color verde es un árbol en el cual nos muestra la información sobre su estado, altura y su denominación, el latín de la especie que es, etc. Este es uno de los portales que tenemos más avanzados que es el de turismo en el cual ahora mismo tenemos aquí resaltadas lo que son las rutas por las que se puede ver el contenido histórico y monumental de Talavera de la Reina y la cual podemos ver como al pinchar sobre una determinada línea tenemos asociado información como puede ser un vídeo que es lo que se puede ver a la izquierda o tenemos datos en un fichero de texto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y detrás incluso para poder consultar online. O sea, aquí se podrían hacer pequeñas modificaciones a través de aplicaciones en el navegador. Ahora mismo, la parte detrás que es el backend aquí podemos ver como un usuario con unos determinados permisos va a poder modificar las capas poniéndolas activas o sea, visibles para el público o no. Incluso vamos a poder asignar nuevos usuarios qué permisos van a tener esos usuarios y en esta otra diapositiva se puede ver cómo estas capas las vamos a poder alterar su modo gráfico en el que las vamos a poder ver. Para empezar, si se pueden ver o no se pueden ver y vamos a poder cambiar sus propiedades gráficas o sea, sus colores vamos a poderles asignar estilos complejos todo esto haciendo uso del visor de internet sin tener que recurrir a la aplicación de escritorio. Luego, esta aplicación de escritorio es cierto que es mucho más potente nos permite georeferenciar imágenes y nos permite procesar datos de base de datos que nos proporcionen externas y las podamos integrar en nuestros servidores pero bueno, que tenemos esta posibilidad de poderlo hacer aquí en online. Ahora mismo tenemos una serie de visores que ya están preparados casi para poderlos publicar pero que como tiene todavía información sensible o no están del todo procesados nos los estamos reservando por ahora y quería mostrar, por ejemplo, que tenemos un visor de todas las empresas de Talavera de la Reina bueno, todas no, ahora mismo hemos recopilado unas 1.500, 1.600 empresas que ya se pueden hacer búsquedas por utilidad o por servicio para saber si queremos, por ejemplo, peluquerías o queremos restaurantes podemos hacer filtros y nos los va a resaltar aquí en nuestro visor y vamos a poder incluso preguntar cuál es el restaurante que tenemos más cercano por ejemplo aquí abajo tenemos los datos patrimoniales digamos que vamos a poder ver todas las propiedades que tiene el ayuntamiento de una manera gráfica hasta ahora solamente se pueden acceder a través de interminables listados de PDF con datos que son nada gráficos y son farragosos de buscar mientras que ahora lo vamos a poder ver gráficamente en el portal en un visor pinchando, viendo en el mapa de Talavera vamos a poder ver rápidamente cuáles son las propiedades del ayuntamiento como es fácilmente reconocible vamos a poder pinchar sobre una de ellas y nos va a dar sus datos el otro portal que vemos que está abierto un poquito más en grande y que hay un montón de puntos es un portal industrial en el cual podemos ver todas las luces que ahora mismo hay instaladas en Talavera de la Reina y además con el grado de eficiencia que tiene si son led o no si están estropeadas o no entonces esto quiere decir que sobre la cartografía a partir de ahora vamos a poder añadir cualquier tipo de información entre ellas, por ejemplo cómo tenemos las luces en Talavera ya para concluir para finalizar la presentación quería añadir una serie de comentarios y en los cuales el primero es que del inglés funcionario que es lo que yo soy en este momento y lo que deberíamos de hacernos a medida que somos las diferentes administraciones se dice Civil Servant que como pone en la traducción es funcionario o sea, debemos debemos recordar que nosotros nos debemos a los ciudadanos o sea, se trata de que ayudemos a los ciudadanos y con una aplicación de esta vamos a poder facilitarles la vida tanto a los ciudadanos como a los técnicos porque es verdad que la vida administrativa que tienen los ciudadanos ahora mismo pues es un poco dura se tienen que dirigir a un ayuntamiento pedir cita y se les tiene que atender se tarda tienen que ir a diferentes ventanillas su propia información parece que cuesta que se la den de esta manera vamos a poder de una manera muy transparente ellos van a poder acceder a todos sus datos y van a poder incluso evitarse visitas al ayuntamiento de esta manera pues yo creo que les vamos a facilitar la vida y vamos a ser un poco más amigos de ellos quiero en este caso animar al resto de municipios que puedan estar escuchando esta presentación para que recurran este tipo de ayudas que hay tanto de fondos europeos como en las diputaciones o en el estado para que se animen a integrar este tipo de aplicaciones que ayudan a los diferentes ciudadanos a que bueno que puedan ver su información mucho más rápidamente y ya de esta manera pues concluyo y si hay alguna pregunta sería un buen momento y estoy aquí a la escucha de todo lo que quiera contestar preguntar gracias Luis una ponencia muy interesante los distintos casos de uso dentro del propio ayuntamiento para poder gestionar la información y luego resaltar también el tema de las ayudas que municipios no tan grandes pueden llegar a tener su propia ID y gestionar su información geográfica de forma sencilla si hay alguna pregunta podéis preguntar en el chat si no luego como estará también el vídeo disponible podéis preguntar a través o bien directamente al Luis al ayuntamiento o si es algo más relacionado con Jueves y Online pues también podéis preguntar en la cuenta del proyecto y hago de momento una pregunta ¿qué planes futuros o qué digamos acciones futuras tendríais previstas en el ayuntamiento en el tema de la ID? Vale pues al principio parece mentira pero no parece que la gente no les gustaba esta aplicación al final cuando es una cosa nueva no saben cómo si les va a servir o no les va a servir pero luego nos hemos ido dando cuenta que nos han ido solicitando cada vez más cosas y sobre todo qué se podía poner por ejemplo al tema industrial que hemos visto en la presentación que se veían las diferentes luces una de las integraciones nuevas que nos habían pedido es que si nosotros tengamos algún sistema de sensorización de por ejemplo los contenedores o en las luces si podíamos saber si las luces estaban encendidas o apagadas si los contenedores estaban llenos vacíos o no pues sí que se tiene pensado añadir esta funcionalidad porque nos explicaron desde GVSYS que se podía tener un control en tiempo real de cualquier tipo de sensor que estuviera puesto en alguna parte del municipio por lo tanto si el sensor está georreferenciado nosotros podríamos indicar si ese dispositivo que en este caso podría estar indicando o un contenedor que esté medio lleno medio vacío pues si por ahí tiene o no tiene que pasar en el camión de recogida selectiva por ejemplo o saber si una luz está funcionando o no si hay que cambiarlo o no entonces pues sí que hay poco a poco diferentes departamentos que se están agregando a esta iniciativa y que con esta aplicación de gvc online incluso ellos mismos se podrían hacer los mapas o sea sí que hay interés por una por una ida para los ayuntamientos se cuesta mucho primero el cambio pero luego una vez ven ya algo en funcionamiento es cuando se va se muestra el interés y pues yo podría hacer esto yo podría cargar esto otro la verdad es que sí que el objetivo es que vaya creciendo con todo esto muy bien pues parece que no hay ninguna pregunta más finalizamos aquí la ponencia y dentro de una media hora continuamos con la siguiente que es una idea pero ya más concreta para el tema de inventariado turístico g referenciado en mallorca será dentro de una media hora nos vemos entonces yo muchas gracias a gvc porque nos dejé enseñar el proyecto y espero que haya animado a alguno a que se sume a esta iniciativa de colocar su gis corporativo que utilicen gvc claro gracias a ti luis y gracias a todos los asistentes y nos vemos en un rato hasta luego adiós y y y y y y y